la jovena perro y aquí sí con mi parcero motoblog more claro que me acaba de dar este adaptador para gopro 7 y ya con eso vamos a probar el audio de una averiguar todo bien entonces aquí es entonces entonces de muchachos y probando en este adaptador de micrófono para ver qué tal que al audio el micrófono ya lo metí aquí al casco entonces estoy haciendo pruebas para ver qué tal se escucha el audio y ya me falta conseguir el case el la base cita de la gopro donde me quepa el adaptador y quedamos listos para seguir grabando el mejor contenido para todos ustedes se manden de max porque no pasa ni deja pasar esa miedo uy marica semana porque ya hace eso pasa son de que son de que bueno muchachos espero que la audio esté quedando nítido que se escuche perfecto sin problemas aquí vamos en mi rider 125 en ciudad estamos saliendo de monterrey que estaba comprando ese adaptador citó que ven acá no sé si alcanzan a ver este adaptador lo estaba comprando ahí me costó 10 mil pesos ahí le regalé uno también al more para que pues el micrófono me pueda servir entre ellas probar ese micrófono con ese adaptador para ver qué tal se escucha el audio si me entienden estoy haciendo varias pruebas y obviamente voy a comprar la nueva gopro hero pero es que no sé yo creo que vale más la pena la 13 que la 12 entonces ahí ya todo lo que tenía pensado todo lo que tenía planeado a ver el visor yo creo que ya me escuchan mejor todo lo que tenía planeado me cambió así en un par de días porque ya salió la giro 13 black que es mucho pues no es mucho pero es mejor que la 12 entonces yo creo que vale la pena más la la 13 que la 12 pasamos en naranjado exacto melo naranjado entonces hay muchachos y con mil cosas tengo varios gastos importantes entonces por eso no he comprado nada entonces por eso me estoy desembalando así como con lo que tengo a la mano para seguir creando el mejor contenido y pues no tener que sacar esa cantidad de plata así de una porque vea solamente la gopro 13 son 2 millones de pesos o sea unos 500 dólares y más el media mod más accesorios y todo que no le compra la cámara son fácilmente de 3 millones de pesos entonces en estos momentos tengo gastos importantes y se me viene un gasto grande pues de un proyecto pues que yo tengo entonces obviamente me toca darle prioridad a eso pero la idea es invertirle al canal y seguir fuertemente con el canal porque hay que me lo imaginé tengo esto abierto esta rionera la idea es darle fuertemente al canal porque es un proyecto supremamente importante para mí obviamente no lo voy a abandonar no me voy a relajar con el canal de youtube y se viene muchísimo contenido tengo planeado viajes muchas pruebas de manejo entonces por supuesto me hace mucha falta la gopro muchachos recuerden que si van a comprar en colombia me escriben por un beneficio lo mismo con sim y yo estoy teniendo prácticamente la última himalayán 0 kilómetros del país una himalayán 2025 gris en 21 millones de pesos traspaso incluido cuando ella ha costado en concesionario 21 millones 300 mil pesos ya con todos los papeles yo sí pidiendo por la mía 21 pero con traspaso incluido y está 0 kilómetros la saque de la planta para moto prime para venderla y también estoy viendo de la klr 650 en 26 millones de pesos traspaso incluido papeles nuevos libre de impuestos mejor dicho esa moto no hay que hacerle nada en el max andan muy duro para sí de muchachos como les decía se viene muchísimo contenido entonces suscríbanse y vayan a ver los últimos vídeos que he subido que he sacado mucho contenido gasto manes como me pasa en el semáforo en rojo tiene mucho contenido soy muy contento con la raíz de la buena la raíz de la cumplió mil kilómetros estoy supremamente contento con ella muy buena máquina no me ha puesto problemas para nada muy económica 180 por galón por supuesto gasolina corriente muy buen torque como ustedes pueden ver tienen muy buena respuesta yo creo que por allí está más solo vámonos por allí porque san juan debe tener mucho taco ya hasta ahora entonces nada qué más bueno por ahí se vienen pruebas de manejo de unas bouch con mi parcero motoblog more tengo proyectos de una nueva moto también para el canal entre son muchas cositas que van a ir llegando se mande la me imaginé que se iba a mandar y ese man también para el mediante bueno uno toca estar muy alerta para poder maniobrar pendiente de los carros de que van a hacer van pero este taxi ya me toca hacer esta hay veces más seguro acelerar y maniobrar que pegarse los frenos y para que encima de los carros crees y así la moto es perfecta para ciudad se mueve muy bien ahí el sonido me gusta muchísimo esa moto suena sabroso cuántos minutos llevamos a seis y medio melo esa navi a mí me gusta mucho persona y me parece supremamente inestable las llantas son muy chiquiticas o muy angostas me parece que la moto es supremamente inestable la moto desde abajo tiene tiene muy buena respuesta no hay necesidad llevarla tan altas obviamente ya subiendo yo si la llevo a 7.000 hasta 8.000 dependiendo pero la moto tiene muy buena respuesta esa moto me parece que anda muy muy bien y vean ahí llevo 100 kilómetros recorridos con ese tanque y apenas ha bajado una rayita tengo más de medio tanque a la moto es impresionante ya fui tanqué un galón y me hizo exigiendo la bastante como 160 por galón me hizo bastante la moto tiene muy buena respuesta comparándola con 125 150 como siempre lo he dicho me parece que la que mejor respuesta tiene no estoy hablando tanto de velocidad final aunque eso ya le saqué 120 prácticamente muy buena velocidad para una 125 y nada muchachos esa moto es muy buena me parece que está buen precio ya la próxima revisión es a los 2500 yo sé que le va a ir muy bien pues nada de problemas nada de fallas nada de garantías la moto está literal como nueva es muy cómoda ya he viajado con mi esposa y la moto es muy cómoda se desempeña muy bien subiendo palmas a 60 a 65 dependiendo del trayecto a 70 obviamente con buen impulso exigiendo la bastante por la moto me parece que que anda sabroso para hacer 125 son como 12 puntos 27 caballos y 11.5 de torque y pesa como 120 kilogramos apenas mucho me critican que por la forma de manejar y que no sé qué pero es que medellín es un despelote par si no ven como manejan todos los motociclistas así se maneja yo no manejar como una anciana como una viejita como una princesa porque lo comen a uno vivo esto casi a muchachos espero les haya gustado este vídeo un corto vídeo en ciudad ya había hecho prueba con la raíz de la en ciudad pero como le digo sigue haciendo pruebas de ensayos y haciendo de todo y eso muy bacano porque es que yo muchos años en el canal pero ya venía adaptada una forma de mi contenido y todo va cambiando todo va cambiando las cosas van cambiando entonces siempre hay que dar el mejor contenido y por eso también es la intención de comprar la gopro 13 por qué porque qué porque sobre todo por la calidad de imagen la calidad de imagen cambia mucho con la 7 aunque las gopro graban muy similar y sobre todo al momento de subir los vídeos a youtube pues le baja mucho la calidad del vídeo donde vas donde vas le baja mucho la calidad del vídeo aunque ya para la yo creo que el a 12 11 12 13 ya si se nota mucho la diferencia y por ejemplo yo subo los vídeos en 1080 a 60 fps y ya me parece que a esos vídeos les está bajando mucho la calidad youtube yo me subo acá porque es mucho más cómodo subirse uno por acá porque esos resaltos y son muy muy pesados entonces ya siento que está bajando mucho la resolución al 1080 cuando se suponía que eso era el full hd entonces ya como que la plataforma cada vez exige mayor resolución en los vídeos entonces bueno vamos a seguir a seguir haciendo intentos cambios de todo y yo creo que va a empezar a grabar en 2.7 aunque los vídeos pesan mucho más y pues para poder ver esos vídeos en esa resolución se necesita una red wifi digamos que más potente era muchachos espero les haya gustado mucho este vídeo ojalá el audio haya quedado melo casi 11 minutos y así mejor porque la copra la tengo abierta y puedo ver cuánto llevo grabando que si esté grabando que no se recaliente sobre todo entonces bueno vamos mejorando día a día y pues la idea es seguir avanzando aunque youtube es una plataforma muy muy desagradecida pero bueno yo confío en el apoyo de todos ustedes cuídense bastante chao chao